¡Es mi marido! ¡Vámonos con esta cumbia! ¡Para Maikana Seles! ¡Esta cumbia tiene estilo! ¡El bombón y los bombones de Jalpita la Bella! ¡Es ahorro! ¡Me gustan los órganos! ¡Me gustan los órganos! ¡Ale! ¿Dónde los chicos? ¡Somos Galientes! ¡Para Maikana Polines! ¡Para el famoso Edu! ¡Este chiquis! ¡Sarmatisito! ¡Para Mubes! ¡Para el gallo! ¡Y los dedos de la Guadalupe! ¡Esta es el estilo simbolero, Arturita! ¡No viene el pequeño Enturito! ¡Chepiolini! ¡Vean los parteros! ¡Pablo de los sándwichos, los millas! ¡Hace Tortura y el padre! ¡El ingeniero Camacho y Marquita! ¡Qué bonitos órganos! ¡Que venga la marima! ¡Capanos romantinosos! ¡Ángeles! ¡Toda la Divinación Burka! ¡Cabalino Escuno con mucha alegría! ¡Ese flore! ¡Con Isabel Veracruz! ¡Hala los hijos de Cabo Quintero! ¡Porque soy simbolero! ¡Hasta lo que hay tatuado! ¡Viva! ¡Qué bonitos órganitos! ¡Ahí está presente la gozadera! ¡Eni Ruiz! ¡La Maravilla! ¡Viva la chica sensación! ¡Cabalco, San Campaña! ¡La Quinta! ¡Vincha! ¡Hace Nueva York! ¡Esta noche han visto aquí cada los araños! ¡Lo volvieron a hacer! ¡Ojos rojos, San Gregorio! Me gusta, ya están grabando los ojos rojos ¿Ya están grabando? Mira a mi compadre Toma la banda que me llamaba en la ruta Para el gogo Súper relegados Pocotilla Ahí está mi Luisa Toda la maestra del baile Llegó a la mano de Marinaldo Pancho Marocos Ceci Chona, Morena de Juárez La China Junior El Pillo A la Jales de la Cargaya A la Jales de la Cargaya A la Jales de la Cargaya Hoy sí se ganaron los chinos Otra más semana por la mano de Puebla Al cabo Alejandro La Máquina Venga la Marisma A la Sabó para los palazos oleros A Yole Garcino A la Kiri Gali Esa es Richard Qué bonita cumbia Ahí llega Alejandro Sonido Suto Vips Sonido Yemayá Sonido Slash Vámonos a la Nicolás Romero Todos los angelitos López de San Caterno Mario Tóxico Dinastía Díaz La Jena de Tlapa Guerrero Malditos de la Mocho Ahí están los extraños presentes ya Ajá ¿Ya están grabando? Ahí están y disolores con él La mano de Santa Rosa Saben y conejito Vaya para subir el verdugo Que bonita el árbol Para la Disco de la Máquina Para la Disco de la Máquina En el nombre Sportillo Y de Cáñez Colegión Ya Pipo Ya Pipo Está prendiendo el Pipo Está prendiendo El gallo de los negros Miren que sabor son Ajá Ahí va a salir Los gallo Mario A ver si vos Si vos Vámonos Vámonos Ahí viene la música Más grande en México Señores Con los arañas La Máquina Esa voz Nadie quiero bailar contigo Para 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 Mira que bonito Esa noche En Cibonacci Directamente desde Ciudad Mesa México Toda la familia Ramos Cibona Baira Cibona El Pequeño El Pequeño Dani Ajá En ese sabor San Cuarto Cibona San Cuarto Yisla Alamos A la bebe Pulso El Angelito Ajá Estas son las matricornias Ciboneras 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 Estrellito Tatú Ajá Toma la gozadera Flexi Cantor De Ciboneras Ciboneras Cuarto Besando Ciboneras ¡Cali Rumba! ¡Dice! ¡Ay, moña! ¡Ay, moña! Agarras a lo que más te gusta Puro peloncito A que se rife ¡Cali Rumba! ¡Cala los reos! ¡Dice, jao! ¡Ay, moña! ¡Ay, moña! ¡Aquí locos! ¡Aquí locos! ¡La Máquina! ¡Acahuacicubra más del siglo X! ¡Esta noche con los araños! ¡Yanguishmanalco! ¡Vamos que se va a acabar! ¡Vamos que se va a acabar! ¡Oiga, mejor, Sonia! ¡Háganlo, Sonia! ¡Como disco para los araños! ¡Ale, Oscar! ¡Hugo Muñoz con otros papas! ¡Mariel del Kiki! ¡El! ¡Antemio! ¡Popolachos! ¡Solido en la tormenta! ¡Ale, ingeniero Camacho! ¡Qué bárbaro, ingeniero! ¡Y Marquita! ¡Ay, Marquita! ¡Vamos! ¡Apenas! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Pasó Lisa! ¡Pasó Lisa! ¡Venga la marina! Ese simonero, ¿cómo se ve ese simonero? ¡Papá, papá! ¡Vamos! ¡Ese violín! ¡Vámonos! ¡Puta! ¡Alejandro! ¡Porque es simonero de corazón! ¡La máquina! ¡Las guatercundias de Simón! ¡Vamos! ¡Aquí lo misterioso! ¡Vamos a ir a religión! ¡Ajá! ¡La máquina! ¡Sonidos Simón! ¡Es muy buen rollo!